El club deportivo Sordos de Huelva se ha proclamado campeón de la Liga Española de Fútbol Sala Masculino para Personas Sordas. Con este son ya 11 títulos consecutivos que se vienen a sumar a los 5 de campeón de Europa, también obtenidos de forma consecutiva, el último de ellos logrado el pasado mes de febrero en Göteborg, Suecia. El título de campeón de Liga lo obtuvo Sordos de Huelva el pasado día 12 en la capital onubense, donde se disputó la final de la Liga. Sordos de Huelva venció 5 a 2 al Club Deportivo Castellón. La planificación deportiva está dando su fruto y en ese sentido, primero el título europeo que nos consolida como la mejor escuadra de la historia del Fútbol Sala de Deporte para la persona sorda a nivel europeo con los 5 títulos conseguidos y después el Campeonato de España pues refrendar ese trabajo en España. El Club Deportivo Sordos de Huelva es pionero en Andalucía en Fútbol Sala. Hasta hace 10 años era el único equipo de personas sordas en la comunidad. La consecución en varias ocasiones tanto del Campeonato Nacional de Liga como de la Copa de Europa ha sido un estímulo para que equipos similares se organicen en otras provincias andaluzas. Eso hace que nuestra comunidad autónoma esté a la cabeza en esa disciplina deportiva con varios clubes en la élite de ese deporte. Es verdad que ya el nivel general de los equipos españoles han subido bastante. Hay cuatro equipos que podemos decir que tenemos un nivel europeo, que somos el equipo de Huelva, Castellón, Granada y Barcelona. Son escuadras potentes que podrían competir a un cierto nivel en Europa. Sordos de Huelva no se limita a que sus jugadores jueguen en la Liga de Fútbol Sala para personas sordas. En estos momentos los diez componentes del equipo juegan también en otros clubes en distintas categorías del Fútbol Sala para oyentes. Hoy en día el tema de la discapacidad auditiva tiene muchos estadios y con los implantes cocleares hacen que las personas con pérdida auditiva grave se puedan implantar y se puedan incorporar al 100% en la sociedad. Es obligado que nuestros jugadores entrenen y jueguen con oyentes porque esa es la verdadera integración. Si tú coges a un grupo de sordos y están los sordos entrenando, pues no es una integración real. La integración real es cuando el sordo trabaja, está con los oyentes, se esfuerza porque se entienda, los oyentes igual. Entonces nosotros a través del deporte creemos que es una herramienta de sociabilización tremenda y que permite esto. Por eso nuestro lema es valorarlo por aquello que somos capaces de hacer porque la discapacidad auditiva con la tecnología que hay y el trabajo, pues las personas sordas se pueden integrar al 100% en la sociedad y por qué no en el deporte. El club deportivo Sordo de Huelva también tiene secciones de atletismo y ciclismo. Un saludo. 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 Gracias por ver el video